Buenos días, soy la hija de Carlos Mazola, iba a publicar porque habían pasado 4 horas, 7 horas más o menos desde que mi papá falleció y no había venido el carro, pero acaba de llegar justo en este momento gracias a Dios. Bueno, se sabe, parece que llegó. De las maneras yo pido ayuda porque yo quiero, es inhumano de mi papá, ni nada. ¿Cómo se cierra esto? No tengo ni idea. ¿Cómo se cierra esto aquí? O estaba grabando siquiera. Gracias.